La película comienza presentándonos a Mei Li, la cual es una niña que tiene 13 años. Ella se va en camino hacia la escuela y vemos que piensa que ya es una adulta. Al llegar a la escuela se nos presentan a sus mejores amigas y vemos que Mei Li participa mucho durante las clases. Al terminar la escuela se comienza a ir con sus amigas a una tienda, con la finalidad de observar al chico que les gusta. Pero vemos que a Mei Li no le gusta y que ella prefiere los chicos de una banda. Comenzamos a ver que Mei Li es muy fanática de ellos y que les gustaría ir a su concierto, pero dicen que no tienen dinero. Después sus amigas la invitan a que vaya al karaoke con ellas, pero ella les dice que no puede debido a que es día de limpieza. Por lo que ellas le dicen que la dejarán faltar si se pone a bailar junto a ellas. Y vemos que su amiga le regala un disco con música de sus cantantes favoritos. Mei Li se va de regreso a su casa y sus amigas se ponen tristes, debido a que piensan que es controlada por su madre. Nos vamos al templo de la familia de Mei Li y vemos que ella trabaja como un asistente. Al llegar, su madre le dice que llegó 10 minutos tarde y ella le muestra que sacó puros dieces. Comenzamos a ver que le rezan a la guardiana de los pandas rojos y le dan las gracias por siempre protegerlos. Empezamos a ver que reciben a muchas personas dentro del templo y que ellos se encargan de venerar a sus ancestros. Nos vamos a casa de Mei Li y vemos que su padre se encuentra haciendo la cena, mientras que ellas están viendo la televisión. De repente aparecen los cantantes favoritos de Mei Li, por lo que ella se emociona, pero su mamá piensa que ellos son raros. Después Mei Li se va a su cuarto y vemos que se encuentra haciendo su tarea. Ella comienza a decir que también le gusta el chico de la tienda, por lo que hace un dibujo de los dos juntos. Pero de repente su mamá toca la puerta, por lo que ella trata de que no mire la libreta, y vemos que se sorprende al descubrir lo que dibujó su hija. Su mamá se da cuenta de quién se trata el dibujo, por lo que se van en camino hacia la tienda, y ella le pregunta qué fue lo que le hizo a su hija Mei Li. Después su mamá le muestra los dibujos que hizo su hija, por lo que todos se comienzan a reír de ella. Volvemos al cuarto de Mei Li y vemos que se encuentra muy avergonzada de que todos vieran sus dibujos. Nos vamos al templo y vemos que se apagan todas las velas, mientras que Mei Li se encuentra soñando acerca del templo, y vemos que al despertar se había transformado en un panda rojo gigante, por lo que ella se asusta al verse en el espejo, y piensa que se trata de una especie de sueño. Después sus papás tocan la puerta y dicen que la ayudarán. Su madre entra al baño y ella le dice que se vaya, a lo que su madre le dice que lo resolverán juntos y que su cuerpo se está convirtiendo en el de una mujer. De repente se activa una alarma, por lo que ella aprovecha y se va para su cuarto. Mei Li se acuesta a dormir y se da cuenta de que su cuerpo vuelve a la normalidad cuando se encuentra relajada. Después se ve en el espejo y vemos que su pelo se volvió de color rojo. Nos vamos a la escuela y Mei Li se puso un gorro para ocultar el color de su pelo. Ella entra a la escuela y sus amigas le comienzan a decir que todos saben lo que sucedió acerca de los dibujos. De repente se dan cuenta que están pegando sus dibujos dentro de la escuela, por lo que ella se enoja y se comienza a transformar. Nos vamos a la clase y su amiga le pregunta si se encuentra bien, pero de repente vemos que su madre se encuentra fuera del salón, por lo que todos sus compañeros se acercan a la ventana para ver lo que sucede. Después su madre grita que se le olvidaron sus toallas, lo cual provoca que se vuelva a transformar en el panda rojo gigante y que su madre se dé cuenta de lo que realmente sucede. Comenzamos a ver que ella se va corriendo de regreso a su casa y que durante el camino destruye muchas cosas. Nos vamos a su casa y vemos que se encuentra llorando debido a que no entiende qué es lo que sucede. Su madre le comienza a contar que su antepasada le pidió ayuda a los dioses para proteger a su familia y que le dieron la habilidad de controlar sus emociones, lo cual le permitió transformarse en una bestia mística y que al pasar de los años han ido heredando esa habilidad, por lo que Mei-Li se enoja debido a que piensa que es una maldición. Después su madre le dice que a ella también le pasó y que existe una cura. Debe realizar un ritual en la próxima luna roja, lo cual sellará el espíritu de su panda dentro de un amuleto. Al día siguiente Mei-Li se encuentra batallando para controlar su transformación. De repente sus amigas le hablan por la ventana y ella se asustan al ver al panda rojo gigante. Ella les comienza a decir que es su amiga Mei y que es un problema genético que heredó de su mamá. Sus amigas comienzan a cantar para que se tranquilice y le dicen que la quieren sin importar lo que sea, lo cual provoca que ella regrese a la normalidad. Después sus amigas le dicen que deben de ir al concierto de la banda que les gusta, pero ella tiene miedo de volverse a transformar. Mei-Li se reúne con sus padres y comienzan a practicar el control de sus emociones. Comenzamos a ver que sus amigas son su lugar feliz y que gracias a ellas consigue controlar sus emociones. Después ella los trata de convencer de que le den permiso de ir al concierto, pero le dicen que no, debido a que es muy peligroso. De repente reciben una llamada por parte de la abuela y dice que ella sabe que fue lo que sucedió, por lo que se irá en camino con unos refuerzos. Al día siguiente se encuentran jugando quemados dentro de la escuela y vemos que ninguno obtuvo permiso para ir al concierto. Después un niño comienza a molestar a Mei, por lo que ella se enoja y le arroja el balón con toda su fuerza. Ellas se van al baño y comienzan a decir que deben de ir al concierto aunque no tengan permiso y que solo tienen que juntar el dinero de las entradas. De repente unas niñas entran al baño y se dan cuenta de que Mei Li es el panda rojo gigante y dicen que le dan dinero a cambio de un abrazo. Comenzamos a ver que se encuentran planeando cómo reunir el dinero para las entradas. Después vemos que aprovechan al panda rojo gigante para vender fotografías y diferentes tipos de mercancías. Nos vamos al patio de la escuela y vemos que se encuentran haciendo llaveros para seguir vendiendo. De repente Tyler les comienza a decir que hará una gran fiesta y que quiere que vaya el panda. Mei Li se reúne con sus amigas y dice que irá a la fiesta a cambio de 200 dólares. Nos vamos a la casa de Mei Li y ella le dice a sus padres que irá a estudiar matemáticas, a lo que su madre le dice que la acompañará a estudiar. Pero de repente vemos que llegan sus familiares con la finalidad de ayudarlos con el ritual. Mientras que en la fiesta de Tyler todos se encuentran esperando que llegue el panda rojo gigante. Volvemos con Mei Li y su familia se sorprende al saber que ella pudo controlar al panda. Después Mei Li se va a su cuarto y su abuela le comienza a decir que cada vez que se transforma el panda se hace más fuerte. Por lo que ella decide ir a la fiesta de Tyler con un disfraz de panda para así no volver a transformarse. Sus amigas se ponen tristes de que no juntaron el dinero para ir al concierto. Por lo que ella decide volver a transformarse por última vez. Mientras que su madre entra a su cuarto y se da cuenta de que su hija la había estado engañando. Nos vamos con Mei Li y se encuentran felices de que mañana podrán ir al concierto. Sus amigas le dicen que mejor no haga el ritual y se quede con el panda debido a que ahora se comporta de una mejor manera. De repente escuchan que el concierto será el mismo día del ritual por lo que Mei Li se transforma debido a que perdió el control de sus emociones. Después Tyler comienza a insultar a su familia por lo que Mei se enoja y lo comienza a atacar. Pero de repente logra ser detenida por su madre. Todos en la fiesta se asustan por ella y le comienzan a reclamar por el desastre que causó. Después su madre le reclama a sus amigas debido a que piensa que solo utilizaron a su hija y vemos que Mei Li no se atreve a decir la verdad. Al día siguiente nos vamos al lugar del concierto y vemos que sus amigas solo compraron tres boletos. Mientras que Mei Li se encuentra junto a su familia y se están preparando para hacer el ritual. Su padre baja al sótano y se da cuenta de que su hija es feliz siendo el panda por lo que se reúne con ella para contarle que el panda de su madre era muy agresivo debido a que siempre discutía con su abuela. Después vemos que el ritual está a punto de comenzar y en el momento cuando la luna se pone roja Mei Li comienza a flotar. Nos vamos dentro del mundo espiritual y vemos que se encuentra con el espíritu de su antepasada la cual le permite elegir si quiere perder el espíritu del panda pero vemos que decide que lo quiere conservar. De repente vemos que el collar de su madre se rompe lo cual provoca que el espíritu de su panda se libere y que ella se comience a transformar. Mei Li se encuentra en camino corriendo hacia el concierto y vemos que tiene un mejor control de su transformación. Ella consigue llegar con sus amigas y les pide perdón por haberse quedado callada. El concierto da inicio y vemos que todos se sorprenden de poder escuchar a su banda favorita pero de repente aparece su madre transformada y comienza a destruir el lugar del concierto. Después su familia se reúne con ella y le dicen que deben de salvar a su madre. Mei Li se transforma en panda y comienza a confrontar a su madre diciéndole la verdad de que todo había sido su idea. Comenzamos a ver que ella se pone a bailar para poder distraer a su madre y le dice que siempre ha tratado de ser una buena hija pero que nunca va a ser como ella. Después Mei Li trata de meter a su madre dentro del círculo para poder hacer el ritual pero vemos que no tiene la suficiente fuerza por lo que su abuela decide romper su amuleto para volver a transformarse en un panda y así poder ayudar a su hija. Empezamos a ver que los demás familiares deciden hacer lo mismo y que entre todos consiguen meterla adentro del círculo. Todos en el concierto comienzan a cantar para poder ayudarlos a realizar el ritual y vemos que logran hacer que se reúnan en el mundo espiritual. Mei Li se reúne con su madre cuando era joven la cual se siente culpable de la herida que le hizo a su madre debido a que piensa que nunca será lo bastante buena a lo que ella le dice que eso no es cierto. Después ellas se comienzan a ir de regreso y vemos que se reúnen con su familia. La abuela se acerca a ella y le pide perdón a su hija debido a que siempre fue muy exigente con ella. Todas comienzan a salir del mundo espiritual y vemos que Mei Li fue la única que decidió quedarse con el espíritu del panda. Transcurre un tiempo y vemos que Mei Li se volvió más cercana a su madre y que gracias a ella vienen más personas a visitar el templo. Como escena post créditos el padre de Mei Li se encuentra bailando. Así termina la película no olviden suscribirse y dejar un me gusta y comenten que más películas les gustaría ver en el canal. Los saludos de este video son para Kikín, Luisa Madrigal, Lindura Polinesia, Ronnie, Yonael y para Mika no olviden comentar los que quieran salir en el próximo video.